¡Bienvenidos a La Mermelada, tu noticioso delicioso! Yo soy Nicole Willacks, y hoy traemos a un nuevo jale desde el corazón de San Isidro. Gracias, flaquita. Pero antes de continuar, quisiera preguntarte, ¿de qué colegio eres? Porque mi nombre es Reggio Vanderfeik, y yo vengo del Markham. ¡Aguanta! Me informa mi equipo de producción que tenemos una noticia de último minuto. Inmovilización de 22 horas desde las 2 de la mañana hasta las 11 y 59 de la noche. ¿Qué fue, brother? Pero los verdaderos afectados realmente son los pobladores de los distritos de Lima Moderna, pues. O sea, Miraflores, Surcos, San Isidro, San Borja, La Molina... Nos informa producción que hoy tenemos una transmisión especial, extraordinaria, con todos los canales transmitiendo en simultáneo del grupo El Tromercio. Por fin llegó el levantamiento de las clases más adineradas y cultas de nuestro país. ¡Que renuncie a castigo! ¡Que renuncie a castigo! ¡Láblame! ¡Láblame! Vamos a luchar por nuestra libertad, esta es la rebelión del pueblo pituco, para poder salir a caminar en el malecón todas las tardes, ir a tomar nuestro lonche en la tiendecita blanca, ir a correr en las mañanas con toda la gentita para estar fitness. Anda, encierra tu vieja, chotano incapaz. Juntarse con el paro de transportistas y agricultores, ¡jamás! Ellos sí saben protestar. Volvemos en instantes con las imágenes en vivo de la marcha. Pero ahora, ¡vamos con los titulares! Los precios suben y el humo también. La guerra entre Rusia y Ucrania ha causado el aumento de precio de los fertilizantes y los combustibles a nivel global. Aguanta, ¿no era por el comunismo? Está mal ese teleprompter, ¿no? Bueno, pero a mí qué me importa si lo alzas a nivel mundial, o sea, mí háblame de mi país, de mi tierra, en mi pelu querido, mi país bendito que me vio nacer. Fantasmita de Catar prohíbe banderitas arcoiris. Preocupados por la masculinidad frágil de los futbolistas, se prohíben las banderitas de colores en los partidos del Mundial de Catar. Corruptos investigados a Fuegote. Reportan casual incendio en Labyrinthry, donde justo se investigaban casos de lavados de activos. Pucha, qué mala suerte, brother, ¿no? Al cierre de la edición nos reportan que la señora K y su equipo están aliviados, puesto que no hay ningún herido. Sí, ajá. Producción me está informando que tenemos un enlace en vivo con el congresista Montoya. Adelante, congresista. La información que se tiene, al menos que me ha llegado a mis oídos, es que hoy día pensaban saquear Lima. Bajar de los cerros a saquear la ciudad. Está diciendo que van a saquear Sarita, van a saquear M&H, van a saquear Ripley. Ah, su malazo, brother. Así es, nos confirman que están bajando de los cerros los pobladores de La Molina, ya que quieren reclamar por su libertad. No pueden salir de sus casas a pasear en sus carros. Ahora, vamos a unos cortes comerciales. ¿Quieres salir a hacer un caserolazo, pero no quieres arruinar tus ollas, Rena World? ¡Te traemos la solución! No maltrates más tus privilegiadas manos y descarga Caserolazo Sounds. Con el código de descuento 5 de abril, llévate gratis un enfermero uniformado para la marcha. Y si vas a marchar, te regalamos un tambor. ¡Aprovecha esta oferta! ¿De dónde sacó este instrumento? ¡Ah, esto! ¡Me lo obsequiaron! ¡Me lo obsequiaron para venir acá a hacer la marcha! Y ahora vamos en vivo con la marcha de los cuatro suyorks, gracias al grupo El Tromercio. Se caigan al suelo para evitar la represión. Arriesgan su propio carro sin importar lo que cueste la gasolina, manya. Y llevan su propio grupo para que se mechen por ellos, claro, pues pensando siempre en la integridad de los manifestantes. Mira la congresista, hasta dice que se van a portar bien y con objetivos muy claros. ¿Llegar a palacio de gobierno? ¡No! ¿Quemar documentos del poder judicial? ¡Sí! ¿Destruir el ministerio público? ¡También, pues, brother! Y además, saquear un tambo. En esta difícil lucha, resultaron heridos 25... ¿25 tombos? ¡Ah, claro! Pues, porque es Lima, pues. Y bueno, nuestro productor demonio marxista nos informa que es momento de pasar a nuestra sección de espectáculos. ¡Adelante! ¡Hola, hola, señitos! Yo soy Magali Falcárcel. ¡Bienvenidas a su programa de mediodía! Siempre les traemos chismes, pero hoy decidimos unirnos al caos. ¡Ay, perdón! A las protestas justas de nuestros hermanos ciudadanos. ¡Adelante con los testimonios! Acá lo que la gente queremos, el pueblo queremos, es que se cambie la constitución política del año 93. Porque eso ha hecho que los grandes monopolios hagan y deshagan el precio, lo suban y lo bajan, y por eso no tenemos solución. ¡Ey, producción! Esas no son las imágenes. ¿Dónde está él? ¡Renuncia, Castillo! ¡Renuncia! ¡El pueblo ahorita en estos momentos se encuentra en la calle por culpa de la constitución del 93! ¿Por qué? Porque no se pueden controlar los precios. ¿Qué quieren? ¿Que Castillo cumpla con sus promesas de campaña? ¿Control de precios? ¿Qué es eso? No, ustedes televidentes no saben lo que quieren. Nosotros tenemos que decirles qué es lo que quieren. Ya, la necesidad del pueblo es lo que necesita. Lo que habla, habla, que entre qué y con esto que aquello acá, lo que necesita el pueblo es que cambie la constitución y que cierre el Congreso. ¡El Congreso! Producción, por favor, a mí me duele esta situación realmente. Nuestros hermanos, ¿cómo protestan? Yo sé que nunca pasamos sus protestas, pero yo, a mí me duele también. Las planillas de mis trabajadores, ¿cómo van a querer alzar el sueldo mínimo? ¡No, no, no! ¿Cómo nos hace esto, Castillo? Por favor. A ustedes le alzan los precios de la feta. A ustedes. Yo informo todos los días. Nosotros somos el día al día, señor. A ustedes no es la feta porque ustedes están bien pagados. Bueno, ya terminamos con la sección de hoy. Mañana seguimos con los mismos chismes de siempre. No se pierdan el Ampay. Pero claro, hasta que el canal nos ordene que volvamos a cubrir protestas. ¡Chau, chau, sueñitos! ¡Oh, rayos! En mi casa quieren revelarse el sistema y no sé cómo impedirlo. No te preocupes, Martita. Compra tu constitución del 93. Pero también quieren regular los precios para cuidar la economía. No importa. Aquí está tu constitución del 93. ¡Recórcholis! ¿Y si quieren recuperar los recursos naturales para el pueblo? Pero ya te dije, Martita. Toma tu constitución del 93. ¡Soy inocente! Me aplica para defender a poblaciones vulnerables, asegurar derechos sociales, beneficios laborales o asambleas constituyentes. Último minuto. El presidente acaba de anunciar que la inmovilización queda inhabilitada. ¡Victoria para el pueblo de los cuatro suyorks! Ahora sí vamos a poder seguir con nuestras vidas privilegiadas. ¿Y ustedes quieren saber qué pasa con Malparo Regional? ¡Nosotros tampoco! Pero nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche aquí en su noticiero La Mermelada. Muchas gracias, Mermelovers, por ver este video. Y no se olviden compartirlo. Por ejemplo, Sergio, ¿con quién pueden compartir este video? Puedes compartirlo y etiquetar a tus causas que viven en el Cerro de la Molina para que vengan a saquear todo nuestro estrés por esta semana que hemos tenido. Y de paso nos dejen unos likes. Y bueno, ya la próxima semana regresa Alejandra Miroquesilla, que está un poco delicadilla. Y no se olviden de comerse su pan con mermelada. ¡Chao!